Pura Vida presenta el Sector Cocina Llegó la hora de comer en Pura Vida y obviamente ¿con quién? ¡Con Brempio! Si le gritamos así, no estamos con Silvestre, mira, mi tío Silvestre Tu tío Silvestre Siempre cuando voy a bronco él me dice Oh Señor, coma lo que quieras, en serio Coma lo que le dé la habana Empiezo por las alitas y termino en la hamburguesa Pero no escuchó como dice su nombre, ¿no? ¡Silvestre! Mi tío Silvestre ¿Cómo, cómo? Mi tío Silvestre Muchísimas gracias, la verdad que siempre es un placer venir aquí a dar información muy importante de los productos y servicios que tiene Bronco A disposición de todos sus clientes Como pueden observar, ya nosotros contamos con una nueva sucursal Estamos en la avenida Santos Dumont Hace un par de días que hemos aperturado esta sucursal Ha pedido de muchos clientes, ¿no? Que nos hacían llegar sus solicitudes de que por favor por esa zona querían probar los productos de Bronco Y como Bronco está comprometido con todos los clientes en el sentido de estar cada día más cerca de ellos Ya nos encontramos por esta zona y los invitamos a que nos puedan visitar Evidentemente con la característica principal de Bronco Que tiene diferentes opciones y alternativas que pueden ser disfrutadas y saboreadas por todos ustedes ¡Delicioso! Y por supuesto se viene una mega noticia que es el jueves de 2x1, ¿verdad? Evidentemente nosotros tenemos el jueves de 2x1 en la sucursal de La Paraguá Tomen nota por favor Ustedes pueden dirigirse en el horario de 11 a 5 Y estamos con la promoción del Yaquisoba Oriental Que es un plato asiático ¡Qué rico! Donde todos los jueves en ese horario ustedes pueden comprar la cantidad que deseen El precio de este producto es de 16 bolivianos ¡Wow! Y en este sentido por solo 8 bolivianos ustedes pueden saborear y disfrutar de un delicioso Yaquisoba Oriental ¡Qué rico! ¿Sabes qué? A ver Yo siempre me doy los jueves porque yo sé esa promoción Mi padre y mi madre siempre me llevan Y a mí me gusta ir con mis primos y mis amigos porque hay parques Ah claro, hay para toda la familia para que los niños Bueno, los papás mientras se están comiendo y no puedan molestar los niños Ellos se van al parque, ¿verdad? Evidentemente esa es la característica principal Sí, sí A ver Y cuando empiece el mundial va a ver para ver Evidentemente Evidentemente en las 4 sucursales de Bronco Que aprovecho la oportunidad para mencionarlas Estamos con el cable donde ustedes pueden ver todos los partidos ¡Me voy a ir a Bronco! Con Bronco comen delicioso Con Bronco tienen un parque hermoso para los niños Y con Bronco van a poder ver el mundial Buenísimo Evidentemente Tenemos todas las opciones que ustedes pueden necesitar Para que puedan visitarnos en cualquiera de los 4 puntos donde nos encontramos Ahí está, delicioso, obviamente gracias a Bronco ¡No se ames, tiche! ¡No se ames, tiche! ¡No se ames, tiche! ¡Ande que se vaya! Yo quiero ponerme tu gorra Yo quiero ponerme tu gorra porque quiero ver el que tú ¡Es que tu gorra fue horrible! Nuestro amigo Sylvester de Bronco tiene que hacer la mordida sexy, ¿no? No, a mí me dijeron de que el clásico es de Sandra así ¡No, no, no! Tiene que hacer la mordida de pollo y hacer la mordida sexy Pero usted también También el muñeco diabólico que pueda comer Ya, mirando a dos, a qué cámara, esa Ya a los tres, mirándose A la una, a las dos y a las tres ¡Ay, qué rico! Cerramos el sector, obviamente, de cocina Gracias a Silveta y está y Bronco, obviamente, que está con nosotros No se olviden de Avenida Paraguay Amor Conectón Conectón Conectón